Música Ay la vista que bonito El corcovado de ahí Ahí está la pinta A ver Ay Cuanta pinta, cuanta pinta Cuanta pinta, cuanta pinta Esta de ahí Música 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 Me gusta ir a los peñasco y a los peñasco. Acá está el peño que es un peño. Me da una venta para comer. El agua está tibia ¿Está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso es el peñal? ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos acá en el peñalco de Macon Estamos acá a la vida a la vida esta Cristina a la vida a la vida ah, te quería ir a una aula mira, ahi estan las aves miren, ahi estan las aves ahi estan grabando aca con un hijo de pocos aca he encontrado unos antico es super fabuloso paisaje ¡Ah, tú no me sentías por ahí! ¡Claro! Ya, ya, ya a ver dónde, dónde ¡Ay, como el mar! ¡Está bonito! Queremos un... Vamos a pasar... ¡Ahí está! ¡Ya, Eli! ¡Ya! ¡Ay Dios! ¡Ya! ¡Uno, dos y... ¡Y tres! ¡Ya! Número 8 ¡No, dos y... ¡Muchas gracias! ¡Ey! 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 Número 8 Vamos a sacar el tatuaje Ahí está con tatuaje Vamos a sacar el tatuaje